Hay disposiciones al respecto que regulan que tiene que haber cierta distancia entre este tipo de establecimientos y instituciones educativas y pues lo que queremos es que al final esto se revise y se pueda eventualmente implementar medidas. Lo que a nosotros más nos interesa sobre todo es que esto en cuanto a las operaciones y acciones pues no tenga ningún tipo de afectación y sobre todo las autoridades que regulan y sobre todo las autoridades que regulan esto pues tengan algún tipo de intervención y un tipo de acción para evitar que se afecte por supuesto la operación de la escuela y pues evidentemente que también hay algún grado de problemática o de riesgo hacia nuestros estudiantes y maestros.